Y oiga pues, vámonos al chisme, vámonos a la alfombra roja de los premios Grammy 2014 y por supuesto un invitadazo, Georgie. Ya está con nosotros Georgie y hubo un poco de todo en esta entrega de los premios Grammy. Hubo a quien le gustó, hubo a quien no, pero bueno, ¿quién mejor que Georgie para darnos pues todas las críticas correspondientes en cuanto al buen vestir? Así es, pues para mí una de las alfombras que más me emocionan porque en esta alfombra se mezcla no solo glamour, moda, sino se mezclan tantos estilos porque obviamente todas estas personas son sumamente creativas y hay algunas que viven en su personaje. Total. Entonces eso tiene mucho que ver porque hay gente que es rockera y se va de rockero, hay gente que va en jeans porque así son ellos, porque para ellos no existe el glamour. Como que cada quien refleja su filosofía de vida en esta. Su personalidad un poco. Sin embargo no deja de ser una gran noche, una noche de gala. Total. No tan elegante como los Oscars, a lo mejor como los Globos de Oro, los Grammys tienden a ser un poco más sexys. Yo definiría esta entre las reglas como sexy, exacto. Sí, como más. Entonces, pero vamos a empezar y a ver ustedes qué opinan. Sí, ya, nos urge por favor. Vamos a empezar con Taylor Swift que para mí fue de las mejores vestidas de la noche. Taylor tiene muy buen gusto. Llevaba un vestido espectacular. Sí, qué hermosa es ella. Que este es de Gucci, pero ahí les va. Sobria, bien. Ella siempre tiene como esta adicción, estos colores como casi nudo, plateadito, muy clarito. Pero lo que es interesante de este vestido es que estaba hecho de malla metálica. O sea, pesaba. El vestido pesaba como tal. El vestido pesaba muchísimo. Entonces, imagínate traer eso. O sea, yo sí creo que varios kilos. ¿Sabes qué? A ver, lo que me sorprende de estos vestidos no es portar el vestido, sino caminar con ellos. Con cualquiera de los vestidos que vemos en las diferentes alfombras rojas. Este, por ejemplo, tenía una gran abertura en la parte de atrás que le llegaba casi como a las pompas. Porque sí, efectivamente, sin esa abertura no podría caminar. Claro. Entonces, imagínate, pesado y sin espacio. Pero la verdad es que lo lució increíble y para mí fue de las favoritas. El vestido y el sillo es tan llamativo y tan brilloso. Pero a la vez tan sencillo. Pero a la vez tan sencillo. Eso es lo bonito, por eso se ve como muy elegante. Aparte, ella es una muñeca. Exacto, vean el balance, un peinado muy natural, ¿no? Un recogido muy sueltito, un aretito, ¿no? Sí, no le sobró joya, no, todo muy bien. Exacto, no hay exceso. Entonces, ella lo hizo espectacular. Sí, muy bien. Vamos con la siguiente foto, que es Katy Perry, que yo la amo. Te amo, Katy. Sí. Que ella tiene este look como medio de los cincuentas, muy sexy. Y aquí la vemos, es un vestido de alta costura. Con notas musicales. Es valentino. Es de esta temporada. Entonces, este vestido estuvo inspirado en la ópera La Traviata. Por eso vemos las notas musicales en la falda. Pero a mí se me hace un vestido que está perfecto para ella. Porque, pues, es largo y es pomposo y está glam, pero aparte tiene esa transparencia y lleva como una minifalda adentro. Y me gusta esta una nude. Es como perfecto para la ocasión. Yo pensé, de hecho, que se lo había mandado a hacer. O sea, lo había hecho especialmente para los Grammys. No, no, no. Y no, es un vestido que ya estaba. Está, salió en estas colecciones de alta costura y entonces se lo puso. Y ahora me encantó mucho el peinado. Sí. Y las joyas parece Elizabeth Taylor. No chinitos. No es chongo con chinitos. No es chongo con chinitos, exacto. Con chinitos, con chinitos. Pero me pareció una, un, ajá, me encantó, me encantó su look. Se me fijó que ella siempre es como muy sensual, así como muy, pues, como que le brota la sensualidad. Exacto. Pero nunca deja de ser como romántica y su lado sweet. Exactamente. Tiene como esta onda pin-up. Ándale, siempre. Me encanta. La verdad es que es una de nuestras favoritas. Muy bien, Katie. Vamos con Ciara, que la siguiente foto. Ella me encanta. ¿Cómo han lucido las embarazadas en estas salpondas rojas? No parece. No parece, no parece, pero está a punto de parir. Ah. No sabes el vestido, este es de Emilio Pucci, y está increíble porque tiene la onda del brillo, pero también tiene una onda muy bohemia, a lo mejor con el amarradito aquí en el busto y el dibujito. Entonces, creo que fue una gran combinación, una vez más. Qué guapa. El vestido ya brilla demasiado, ya es muy entallado, un peinado más o menos sueltito, un balance, ¿no? Entre lo muy glam y algo más natural. Y peinado, no sé si me encantó tanto, pero ella se ve como... A la despeine esto. Mira, para como se viste normalmente, Ciara, que es como caterona y así, creo que este es un look muy aceptado. Muy sobrio, muy adecuado. Y desenfadadito el cabello, porque creo que a mí sí me gusta, porque sí le baja un poquito a todo lo cargado que trae ya el vestido. Exactamente. Vamos con la que sigue, que es Rita ahora. Ella es una actriz y ella se arriesgó. ¿Qué crees que no me gustó? Fue de las pocas que fueron en vestido corto. Ay, no sé. Que yo creo que los Grammys sí admite vestidos de cóctel, porque realmente es una fiesta, entonces, y te paras a bailar y no sé qué, entonces a lo mejor un vestido tan largo y con cola y así te estorba. Pero ¿sabes qué? Se ve como si hubiera estado mucho tiempo sentada y ya como que la parte del pliegue del abdomen, como el costado. A mí me chupa cuando voy a las bodas, eso me pasa a mí cuando voy a las bodas, siempre estoy así, que vas en el coche y ya te arrugas. Ya te arrugas. Ya te arrugas. Ya te arrugas. Pero sí, este es un vestido de lambán y me encantó uno que sea metálico, dos que sea un color. El color está padre. A mí sí es uno de los looks más acertados para un evento como este. Siento que no está ni muy pegado ni ampón, entonces como que me deja a la mitad. ¿No le favoreció para el cuerpo? No, no le favoreció. ¿No les encanta? ¿Verdad? La cerveza está parrita. La cerveza está parrita del vestido, pero no sé si a ella se le ve súper bien. Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente foto. No, bueno. ¿Quién le dio? Y este es Pharrell Williams, que puede ser muy talentoso y su canción ganar y lo que tú quieras, pero brother, échale ganitas. Vas a recibir un premio. Siento que va a salir el oso yogui detrás de él. ¡Claro! Me recuerda al oso yogui, por cierto. Lo único que trae de definiador es el sombrero, justamente, que es de Vivian Westwood, pero de todas maneras, no. No, pero por favor, no. Es casi del mismo tamaño que él, su sombrero. O sea, yo amo las botas, así como que se vean viejitas y todo, pero no en los Grammys. No en los Grammys, exacto. No, él fue al súper y luego a los Grammys. Pues él lo hizo muy mal. Vamos con la siguiente foto, que es Pink, que para mí es una de mis artistas favoritas. Diosa, ídola, diosa. Porque es muy arriesgada, le vale gorro. Sí. Y aquí siento que se quedó corta. No me gustó. Para ser Pink, para ser tan rebelde, para ser, ¿sabes? Va muy formal. Sí, sí, sí. Y ya trae un vestido que parece que se lo prestaron de una entrega de premios de hace tres años. Sí, no está tan padre. O sea, nada, innovador. La parte de arriba se ve muy linda. Me gusta, pero no tiene. Pero hubiera esperado que ella trajera tipo largo corto. Estoy acostumbrado a ella ver salirse de la raya. Asimetría. Exacto. Ni siquiera tiene el cuerpo para ese corte tan sirenoso. Exacto. Porque no tiene las curvas tan marcadas. De este tamaño es Pink. Sí, Pink, tienes que echarle un poquito más de ganas. Más rock, más rock. Aquí yo creo que a ella sí le faltó ser un poco más ella. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Un poco más drama hubiera estado increíble. Claro. Pero la amamos, sus canciones son muy buenas. Y vamos con la siguiente foto. Sí, eso sí. Que también una súper, súper canción de este año y eso lo refleja. Vamos con Alicia Keys. O sea, sí, excelente. Pero no sé. O sea, es que cómo. A mí sí me gusta. O sea, me encanta el vestido, pero me gustó. El vestido es de Giorgio Armani. Es Armani Privé. El gusto siento que no. El azul cobalto me encanta. Me fascina. Está padrísimo el vestido. Sin embargo, estoy de acuerdo. A mí el vestido sí me gusta, pero no me gusta en ella. No. Siento que no va con su estilo. Ella podría ser mucho más sexy. Ve el pelo. El pelo está increíble. Bueno, quiso ser sexy con ese escote. O sea, ahí el moñito abajo. Como que no me concuerda una cosa con la otra. El moñito. O sea, lo último que ibas a ver. Se me hace muy lady para ella que podría ser mucho más sexy y rock. Más R&B, ¿no? Como más. A mí me encanta, pero no me gusta el cuidado que tiene del gusto. O sea, eso sí está chueco. Totalmente a favor de lo que dice Alma. La foto está chueca. Bueno, sí, pero no sé. Pues vamos con la siguiente foto, que es una pareja. Él es Robin Thicke y Paula Patton. Papas. Ella me cae muy bien. Exacto. Él me cae muy bien. Y a ella ya la habíamos criticado. ¿Se acuerdan que traían en los Golden Globes un vestido blanco con muchas escarolas? Aquí quedan como unos colones horrendos. Sí, eso me gustó. Bueno, pues una vez más siento que lo volvió a hacer pésimo. Sí, muy mal. Porque no ha de tener mal cuerpo y aquí se ve de muy mal cuerpo. Muy mal. Parece cebra. Tal cual. Exacto. Mucho cuidado con los estampados. Y él, una vez más, cayó en la verdad siempre, ¿no? Que es el smoking. Pero que es el lente. Si es ad hoc o no para el blanco. Es lo que te digo. Es su personalidad. Es sin personalidad. Él es así. Está bien, perdonamos. Lo que no le perdono es que su traje está X, cero emocionante. Como que vas a ganar un premio, bro. Derecha le ganas. Es glam. Aparte, ya lo vimos. Bueno, ellos sí. Ya lo vimos a Matthew McCann aquí con uno verde igualito en los premios anteriores. Exactamente. Entonces, como que todos los trajes que hay. Aquí estamos viendo a Ryan Lewis y a Macklemore, que ellos también ganaron en la noche de ayer. El de Macklemore sí me gusta. Me encanta. Es un smoking, todo en terciopelo. Parece un color atrevido. El otro es un traje en pata de gallo. Claro, los lobután, llenos de tachuelitas. Ellos se están divirtiendo, se están arriesgando. Esto es como se debe vestir en los Grammys. Ok. Porque sí tiene su parte elegante sin llegar a ser la etiqueta, pero trae su personalidad además. Yo creo que Alma tiene razón. O sea, está padre que se diviertan y todo. Tomando en cuenta que son raperos, van muy bien vestidos, pero sí el zapato, híjole, que otro. Es que es parte del look. No, pues si no le podías poner un zapato normal cuando traes un traje tan cargado. Pero no normal. Bueno, no sé si trae calcetines. A mí me encantan. Bueno. Pero bueno, vamos con la siguiente foto. Él es John Legend. Él está en Gucci. Una vez más, él dijo lo de siempre. El smoking, como se debe. Entonces, aprobado a mi punto de ver porque no lo alteró, no le quise poner onda. Él muy bien. Vamos con la siguiente foto. Y este es Jamie Foxx y su hija. Jamie. Grande, Jamie. Él también lo hizo muy bien. Y una vez más, traía lentes, que es muy su personalidad. Ajá. Qué hermosa la hija. Siento que para la alfombra roja de los Grammys sí te puedes poner lentes. La hija se me hace, aunque es corto, ella podría ir alanto y no a los Grammys. Sí. O a la tienda departamental. Exactamente. Sí, ella usa la falda aquí. Explícame la falda, por favor. Ella atache. La falda está padre. Pero te digo, para ir al... Eso viene muy de moda, los, los, vamos así como las ombligueras. O sea, sí voy a ver. Sí, eso está muy de moda. Está padre el look. Pero no para los Grammys. No, para los Grammys. Entonces, vamos con la foto que sigue, que aquí me sorprendió y a lo mejor me van a criticar, pero no me importa. Ey, Paris Hilton. Ah, caray, a ver. A mí se me hizo... Sí, ella sí puede ver. Ay, lo veo. Te voy a explicar. Ay, caramba. Pero es totalmente transparencia. No, no es totalmente transparencia. Este es un vestido de House of Milani. ¿Qué creen que es? Entonces, por la parte de enfrente, como podemos ver, es cuello alto, como cuello de tortuga y era completamente tapada, manga larga, pero a la hora de voltearse, teníamos estas transparencias y justo de donde empieza la rayita de las pompas, de ahí le salía la cola al vestido, entonces pues ya no le veías... Nada. Todo lo que no le debes de ver. Pero si alguien se puede poner este vestido, creo que es ella. Sí, a mí sí me... El peinado está increíble. Y los Grammys es una alfombra roja que se trata de llamar la atención, porque a lo mejor va a llegar Lady Gaga al rato envuelta en un huevo y ya te robó la atención, entonces sí se tienen que arriesgar. Sí. Ellos como ellos, por ejemplo. Ellos muy bien. Ajá. ¿Quiénes son? Daft Punk. Claro. Y obviamente pues van caracterizados como salen en su disco, en toda la onda. Y traen estos zapatos espectaculares. Quiero que se fijen en los zapatos como con tachuelitas. Además, los hombres ahora ya vamos a poder gozar de esas zapatos más cool. Ya, por favor. Los estaban esperando. Exacto. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con la foto que sigue. Crisette Michelle, este quiero ver su opinión así sin explicarles nada. Quiero que me digan qué piensan. Díganme. No, no, perdóname, pero yo no, no me gusta. Exacto. Yo le hubiera puesto un pantalón negro. Les quise, exacto, el saco no está tan feo. Pero les quise poner esta foto porque esto nos va a dar muchos tips en casa. Número uno, tu bra nunca se debe de ver de esa manera. Le faltó una blusa. Número dos, el saco está padre, como dices tú. A lo mejor un pantalón negro le hubiera bajado del tono. O una falda. Pero tanto print está fuera de control. Es mucho ruido visual. Vean dónde está el color más brillante. ¿En la boca? No, bueno, también, pero además. En la cadera. Entonces automática ves la parte más ancha de su cuerpo. Entonces ella lo hizo muy mal. A ella no le quedaba este traje. Y el zapato blanco picudo, bye. Esto se lo hubiera puesto a Beyoncé, ¿no? O Beyoncé, como se dice. O se lo pones a una flaquita, güerita, sin tanta curva y es otra cosa. Vamos con la siguiente foto y vamos a ver a Madonna, por ejemplo. La reina. Que Madonna también llevó la tendencia masculina. Ya está grande. Sí, ya está grande. Ya está súper grande. Súper grande. Yo ayer sí la vi chochar. Pero hablemos de su look. Un look para una mujer ya grande. Está muy bien porque está muy tapada. Muy masculino. Y ella dijo que su hijo fue el que decidió que iban a ir con este look de Ralph Lauren. Esta es la manera de hacer masculino. El zapato del niño. Me encanta. ¿Qué tal de cool? Este es su hijo adoptado. Sí, el hijo de David. Ajá. Ajá. Entonces vamos con la siguiente foto rápidamente. Súper chica el sombrero. Ella es Casey Musgraves. Y quiero que me digan, se parece un poco al de Katy Perry en este color nude. Ajá. Este es Armani, pero se ve espectacular. Si lo pudieran ver en la tele, de cerca abajo podíamos ver que tiene como todas estas como chispas. Ajá. Les juro que este vestido en persona ha de haber sido. Espectacular. Completamente distinto y espectacular. Sí. Entonces mucho, mucho tiene que ver verlos en persona. Dios santo. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir.